qué tal miguel ángel mira llevamos aquí cerca de 10 15 minutos aproximadamente y hemos visto salir a algunos algunos mochileros tengo que decirlo pero al interior mira revisamos un poquitito cómo está al interior hay poca gente en comparación cierto al escenario que se veía hasta hace un año atrás donde no existían restricciones ni nada si llega gente hay presencia fuerte al interior de del terminal de carabineros también personal de acción sanitaria de la seremia de salud y efectivos del ejército están realizando estos controles que estuvimos mostrando a inicios de semana con el perrito se elierta cuerda estuvimos en aquella oportunidad mostrando bueno los controles están realizando y desde ayer también a eso del mediodía comenzar los controles en las rutas hacia la zona lacustre y también la costa de la araucanía ahí en el parque de los trenes en carahue están los efectivos de del ejército controlando a los turistas a los visitantes que van hacia la zona costera de nuestra región para el tema del eclipse del próximo lunes estamos hasta aquí porque no podemos entrar tampoco queremos generar inconvenientes cierto pero mira vamos vamos conversar con ustedes un ratito cortito vienen llegando van saliendo para dónde van llegando vienen llegando de dónde vienen de paylaco camina hacia asorno hacia el sur por ahí cerca y vienen acá de paseo de visita y de visita a ver el tema del eclipse no a mi mamá más que nada sea igual si se fue ojalá oye y los controlaron el c19 nos pidieron el control sanitario eso fue lo único que nos pidieron nosotros para entrar acá y para salir estaban pidiendo salvoconducto y todo lo que significa eso no tuvieron problemas ni inconvenientes ninguno no super bien desplegado estaban así que ninguno están bien resguardados y todo cristian ustedes por temas laborales están allá en paylaco y vinieron acá siempre han sido temucos no nosotros vivimos allá nosotros estamos por visita casi a mi mamá no y miguel ángel después sí me queda la duda porque le pidieron solamente el certificado el del kobe del c19 para para ingresar a temuco en qué paso está paylaco en qué etapa del paso para paso 1 estamos entrando el sábado entran a cuarentena total y este sábado a las cinco de la mañana ya están en cuarentena total pero ustedes vuelven yo creo que después de la cuarentena y son 14 días que va a estar totalmente cerrado que le vaya muy bien vale muchas gracias ya pues mira ya habían dos personas que eran de allá el sector de los hornos para allá de paylaco presentaron su documentación no tuvieron problemas al menos para para poder ingresar a temuco no igual extraño porque la autoridad dice de que toda la puerta y solamente pueden llegar personas que están en comunas de fase 3 hacia arriba por eso preguntaba si mira gabriel podemos darnos la vuelta por acá para mostrar mira como te decía no podemos ingresar porque no queremos generar problemas tampoco para con la administración del recinto y todo 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 lo demás derecha claro también porque ya salieron y nos miraron bien feo vamos a darnos la vuelta por acá por en la parte posterior del rodoviario para mostrarles un poco cómo está el tema de los controles como te decía habían carabineros habían personal del ejército ahí también solicitando a quienes se descendían de los buses la documentación es necesaria hemos visto algunos visitantes que han llegado con con sus mochilas no y ayer también los vimos en puerto saavedra cuando estuvimos allá en la costa de la araucanía vimos hartas personas que el colega acá gabriel es de allá de la zona y decía no ellos no son de acá y tenían toda la vinta de no serpo venían con sus mochilas con su saco de dormir y como te mostramos también en el desde el mirador en el camping de bomberos ya habían algunas carpas instaladas de algunos visitantes que ya comenzaron a llegar el día de ayer hasta la hasta la costera comuna de puerto saavedra que tiene controles y como lo comentábamos ahí en el sector del parque de los trenes antes de pasar por el puente fray montalba eduardo fray montalba antes de pasar por el tren ahí están los efectivos del del ejército solicitando toda la documentación a quienes intentan llegar hasta la zona costera eso sí no sabemos si por el lado de la ruta hacia en el huentú y también había porque puede ser fácil no para quien conoce la ruta o el sector pasar por el centro de caragüe y llegar hacia la zona de del camino hacia en el huentú por otro sector cruzando la y sacarse el control claro también si vemos militares en el terminal a sí y como te decía hasta hace algún rato habían dos buses que habían llegado hasta el terminal rodoviario y estaban realizando los controles uno por uno que iban bajando se les iba solicitando la documentación el pasaporte sanitario y la cédula de identidad y como tú comentabas sí y como tú mira nos dimos el trabajo también de antes de llegar acá de pasar por el terminal de buses rurales también poca gente pensando en que muchas personas que quizás llegaron hasta el rodoviario y después posteriormente se van hasta el terminal de buses rurales para viajar hasta puerto saber a por ejemplo así en la salida es constantes el constante de índigo pero no andaba mucha gente súper poca gente y eso de alguna u otra manera se agradece no bajo el escenario sanitario en el que en el que nos encontramos al día de hoy acá en la región de la araucanía así es cristian efectivamente gracias por ese contacto mire si gabriel nos ayuda en frente suyo en frente al terminal está el crematorio muy pocos saben que en temuco tienen un crematorio que es digamos una alternativa de cementerio en definitiva hay harto hay harta hierba y hay harto pasto pero ahí en el fondo lo que se ve ahí ese edificio blanco es el crematorio de temuco si es que alguien no todavía no sabía ahí está bueno cristian gracias por por como siempre estar ahí entregándonos buenos temas e interesantes que le vaya bien bien miguel ángel buenas tardes